Hola, Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Mira, yo no sé quiénes son las personas que nos van a ver en el sentido de la ubicación generacional. Pero en la mía, y yo soy abogado, imagínate que cuadriculada esa profesión en estos momentos para algunas cosas, nos bombardean mucho con, bueno, las startups, las empresas, marca personal. Y eso, digamos, que no lo asimilamos de manera natural como otras más recientes generaciones lo hacen. Y tu desarrollo, digamos, profesional es ese. Agarrar esas ideas, transformarlas y lanzarlas en un entorno, digamos, cada vez más dinámico como es la digitalización y la era de la transformación digital. Acláranos un poco, agente, como mi edad, ¿en qué aguas estamos navegando? Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación. Y segundo, gracias por decir de tu edad y no de la nuestra, ¿no? Me hace sentir joven, aunque creo que somos bastante contemporáneos. Bueno, realmente, hablando muy honestamente, todo este movimiento ya tiene varios años, tiene bastantes años, todo este tema de desarrollo de marcas personales. De hecho, yo me acuerdo, yo comencé a trabajar el tema de marcas personales aquí en Venezuela en el 2009. A ver, en ese momento, hablar de marcas personales aquí era nada. Habían, éramos tres, tres personas en Caracas hablando de marca personal, una en Barquisimeto y una en Maracaibo. Bueno, en el 2009, 2010, 2011, eso era todo lo que existía aquí en Venezuela. Obvio, en Estados Unidos ya tenían años trabajando sobre marcas personales, en Europa, principalmente, bueno, en España, en el Reino Unido también tenían como que unos años, trabajando ese tema, de hecho, nace como disciplina en el 97, gracias a un artículo de Tom Peters, que decía, empresa yo, yo desea. Y bueno, nosotros, obviamente, comenzamos a trabajar aquí en Venezuela sobre el tema de marca personal. Bueno, hubo un gran desarrollo ya en estos momentos, hablar de marca personal, hablar de startups, o sea, ya eso tiene un tiempo recorrido. Lo que ha sido interesante es la masificación del tema, ¿sí? Eso es a lo que nos hemos venido enfrentando. Ya estos temas tienen un rato sobre la mesa. Lo que se ha venido es adoptando de una manera mucho más robusta. Y bueno, la causa es muy sencilla. La causa es, y como, bueno, no nada más en estos temas, sino en muchos otros, también en el tema de humanización, que en eso vamos a entrar ahorita en un ratito, es que, bueno, obviamente, lo que vivimos en estos momentos, situación global, pues ha hecho o ha generado un movimiento importante en nuestro desarrollo personal, profesional, en cuestionamientos, en indagaciones, en general como en mucho autoconocimiento. Hay una búsqueda interna y obviamente lo que nos está generando es toda esta situación pandemia, nos ha motivado a, oye, hay que salir de nuestra zona de confort o nos están invitando a salir de nuestra forma de confort, de nuestra zona de confort, dada estas situaciones, ¿no? Entonces, todos estos temas han sido, están más sobre la mesa, ya tienen un tiempo de desarrollo, pero están más sobre la mesa, por lo cual Apple le ha, o ha invitado que mucha gente que antes no entendía o no conocía mucho sobre el tema de desarrollo de emprendimientos o desarrollo de marcas personales, todo lo que son la parte tecnológica, pues esté más metido en esto y, bueno, eso, eso a mí me parece maravilloso porque creo que es crecimiento, sin lugar a dudas. Sin embargo, para responderte de una manera más concreta y rápida, todo esto principalmente lo que busca es un movimiento personal, es querer crecer. Entonces, estamos como seres humanos tratando de buscar una mejor manera, una nueva manera para cada quien de crecer personal, profesionalmente, como un ser integral. Entonces, esta búsqueda nos ha presentado diferentes opciones. Bueno, si yo soy como, no sé, quiero desarrollar mi marca personal, déjame irme por ahí, déjame utilizar o apalancar la tecnología para mi crecimiento, déjame desarrollar algún emprendimiento, déjame crecer por ese lado, ¿no? Entonces, prácticamente lo que estamos, lo que nos estamos enfrentando es una necesidad o nos están empujando, pues puede llamarse de esa manera, a que nos, a que busquemos una nueva manera de hacer las cosas y de crecer. Sí, ese es como que el resumen. Hay diferentes herramientas para hacer eso. Mira, mencionaste no menos de tres veces la palabra de que nos invitan a esto, ¿no? Invitación. Invitación. Yo más que una invitación lo veo como una necesidad. Yo lo veo como cuando esa, o sea, algo es símil de una inundación. Entonces, vamos subiendo, va subiendo, va subiendo el agua y el agua, digamos, es la realidad digital. Date cuenta que incluso esta relación, esta conversación que tenemos y esa agua va subiendo y entonces habrá unos que saben nadar, otros que se agarrarán de otra, de un lugar, otros agarrarán una tablita. Y, por supuesto, ese fenómeno de esa agua subiendo de la digitalidad, eh, afecta, cuando hablamos de marca personal, a lo mejor muchos pensarán, bueno, este, es mercadear, o mercadearse todo, porque tú puedes ser médico, puedes ser odontólogo, puedes ser abogado, y cada materia de área de conocimiento, a medida que va subiendo esa agua digital, tienes que buscar nuevos nichos para surgir, permanecer, o simplemente, si eres de los más tradicionales, transportar ese conocimiento a estos nuevos tiempos, ¿no? Cuéntame cómo, entonces, puede aprovechar las distintas áreas, esos servicios especiales que tú puedes dirigir, dependiendo de quienes sean, digamos, los requerimientos que te vayan a hacer. Bien, el punto de partida, eh, es entender realmente lo que yo ofrezco. ¿Qué es eso que me hace a mí diferente? ¿Cuál es esa propuesta de valor que yo tengo? Porque sí, y te voy a hablar, en mi caso, ah, bueno, personas que desarrollan emprendimientos, que desarrollan marcas. Quiero hacerlo de una manera muy ácida, como mi evaluación de a qué me dedico, es a desarrollar marcas, o a desarrollar proyectos, ¿sí? Y puede ser una marca de una persona, una marca de un emprendimiento, una marca ya establecida. Eh, hay muchas personas en esa, en esa categoría. Un montón de gente desarrolla marcas. Sin embargo, el punto de partida, como te dije, es tratar de entender, oye, ¿en qué soy muy bueno y cómo me diferencio de mis competidores? O sea, ¿y quién es el público que más se vincula conmigo, con el que más, eh, yo puedo brindarles, eh, bueno, mejor mis servicios? Lo que se van a ver, eh, mayor beneficiados por lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, cuando yo encuentro qué es eso que a mí me hace diferente, cuál es mi propuesta de valor, yo ya ahí entiendo que ese es mi punto de partida para comenzar a diseñar una estrategia y un plan de comunicaciones asociado a la herramienta que tengamos o la herramienta con la que nosotros, eh, queramos adoptar. Eh, una herramienta digital, una herramienta mixta, una herramienta, bueno, sí, hay mucha gente que todavía se queda y yo he tenido clientes que me dicen, mira, a mí déjame con mis cuatro o cinco clientes y listo. Yo no quiero, o sea, un, sí, eh, el punto de partida, como te dije, es entender cómo nosotros nos diferenciamos, cuál es nuestra propuesta de valor, eh, real, nuestra propuesta de valor que sin lugar a dudas genera beneficios a un grupo de personas o de empresas, ¿no? Entonces, cuando entendemos esto, nosotros vamos a diseñar estrategias, vamos a diseñar un plan de comunicaciones adaptado a las necesidades de ese grupo de personas. Obviamente, siempre está presente la parte tecnológica en la gran mayoría de los casos. Hay algunos casos poquitos pequeños que simplemente deciden manejarse, eh, directo a personas, ¿no? Entonces, eh, cuando nosotros diseñamos el, o entendemos la, nuestra propuesta de valor, diseñamos la estrategia y nuestro plan de comunicaciones, entendemos cuál es la mejor vía. Porque sí, cuando hablamos de tecnología, bueno, hay cualquier cantidad de medios y de posibilidades para poder llegar a nuestros clientes. Entonces, lo que nosotros definimos es cuál es mi mejor mezcla y mi mejor, eh, plan para poder llegarle a mi público. Además, entendiendo que son nuestros recursos, ¿sí? Entonces, digo recursos no únicamente económicos, digo recursos o habilidades para decir, bueno, mira, chévere, todos deberíamos estar teniendo un canal de YouTube, pues es mentira. O sea, porque no necesitan, o sea, realmente hay muchos que no tenemos esa habilidad de estar generando constantemente, eh, contenido audiovisual. Entonces, cuando vamos por ese lado, entendemos también que, eh, bueno, que nosotros tenemos que diseñar nuestro plan de comunicaciones, incluso desde, si soy una marca personal o si soy un emprendimiento, si soy un startup, nosotros definimos nuestra propuesta, o lo definimos nuestra estrategia, nuestro plan de comunicaciones. Entonces, incluso, eh, he conversado en estas últimas, o sea, en estos últimos tiempos, meses, quiero decir, eh, con varios inversionistas o varias personas que no, que vinculan emprendimientos, eh, con, obviamente, empresas o personas que, que proveen el capital, eh, y mucho de las, o sea, de lo que he recibido de feedback es, nos interesa ver cómo estos emprendimientos, estos negocios crecen en, hacen crecer su comunidad y su comunidad, eh, digital, ¿sí? Entonces, es un punto importantísimo. Sí, quería, quería incluso date cuenta que coincidimos en eso, que es un punto importantísimo e interesante, porque ideas tenemos todos, o sea, hay gente que no se ha terminado de despertar y ya amaneció con una idea, cualquiera sea el área, puede ser, como te digo, odontólogo, y tú dirás, bueno, ¿qué tiene que ver esto con odontólogo y emprendimiento y digital? Porque cuando estamos en la era de la transformación digital, pensamos que todo es la tecnología, y si bien es importante, es un chip mental de cómo enfrentar los fenómenos y, digamos, la generación de valor. Mencionas palabras e ideas como emprendimiento, startup, financiamiento, este, marca, porque no es lo mismo a lo mejor la comunicación para captar inversionista que para captar el cliente. Entonces, eso es un paseo desde que, digamos, la idea más primigenia que tú puedas tener de una propuesta, hasta cómo la elaboras, cómo te organizas, cómo te vendes tú como, digamos, pensador originario de la idea para captar personas en el equipo y a la vez para, digamos, enmarcarla en un contexto social, económico, digital y sacarla, ¿no? Es un paseo que a veces es cómodo, a veces es incómodo, implica conocimientos adecuados. Háblanos también un poco de eso, o sea, ¿qué es el startup? ¿Qué es el emprendimiento? Es hacer galleticas, es hacer una plataforma digital, es hacer heladitos de paleta, porque la paletica la puede hacer cualquiera, pero lo que es el concepto completo de venderla, de captarla, de amarrar al cliente, se aplica también a servicios tradicionales como los servicios jurídicos. Mira, realmente, tal cual como arrancamos la conversación en esta época, han o hemos visto un crecimiento impresionante de personas desarrollando negocios, los cuales no implican que sean emprendimientos o startups con posibilidad de conseguir fondeo. Realmente son negocios, o sea, y aquí uno monta negocios y no pasa nada. Tú puedes montar, mira, una panadería y listo. Cuando hablamos de startups, o bueno, obviamente la parte, la categoría startups involucra un componente digital importante, un componente tecnológico importante, no es que los emprendimientos no lo hagan, sino que la parte de startups, ese componente es mucho más, o forma, un porcentaje, o representa un porcentaje mucho más alto en una startup que en un emprendimiento, ¿no? Como un punto inicial de referencia. Sin embargo, estos negocios que no generan un valor adicional, que no sean diferentes, ¿sí? Pues tienen pocas probabilidades de conseguir un levantamiento de fondos, ¿no? En un punto, o sea, como, como idea, como idea principal. Obviamente esto está atado a conseguir lo que hablamos hace un rato, conseguir nuestra diferenciación, nuestra propuesta de valor como punto de partida. Otro punto importante a desarrollar es el equipo de trabajo. Entonces hay un poquito lo que tú me estás comentando sobre cómo hace, o cómo, cuál es la diferencia entre montar un negocio, que bueno, mira, sí, monté un kiosco de venta de películas en CDs, que todavía eso existe, a tengo un emprendimiento, ¿no? Entonces, bueno, el punto de partida es mi gran, o sea, mi diferenciación, mi propuesta de valor. ¿Cuál es mi verdadera propuesta de valor? ¿Es escalable? ¿Tiene potencial de desarrollarse de una manera masiva? ¿Sí o no? ¿Quién es el equipo que está atrás? Y cuando hablamos de eso, de que sí, lugar a dudas es un trabajón, pero mi recomendación inicial es, es que tienes que ser honesto contigo, con lo que amas, con lo que sabes hacer, con eso que te apasiona, y de ahí en adelante se comienza a desarrollar el equipo. Y en el transcurso del tiempo se va filtrando solo. ¿Por qué lo digo? Y un poquito de esto está asociado, bueno, a una metodología que yo he venido desarrollando, que es la formación de embajadores de marca. ¿Sí? Vas a pensar que, o sea, que estoy hablando diferentes temas, pero todo está muy vinculado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros, desde la marca, o sea, desde el entendimiento de nuestra marca personal, al encontrar lo que nuestra propuesta valora, incluso nuestro propósito de vida y desarrollar un emprendimiento, un startup, desde ese propósito, comenzamos nosotros a generar una comunicación muy honesta y muy clara de qué es lo que a nosotros nos encanta y por dónde va este proyecto. Y es una de las cosas que más están buscando los inversionistas. ¿Quién es el equipo que está atrás? ¿Quiénes son esas personas? Porque realmente, el modelo de negocio, sí, los inversionistas lo revisan y les interesa y lo ven, pero más le apuestan es al equipo que está atrás de ese desarrollo, de ese emprendimiento, de esa startup. Entonces, cuando nosotros comenzamos a entender que nuestra propuesta de valor se puede desarrollar como negocio, como emprendimiento, como una startup, comenzamos a conectarnos con las personas que se vinculan a ese mensaje, se vinculan a ese propósito, a esa propuesta. Y ahí comienza la formación del equipo que te va a permitir ser más robustos y crecer, utilizando medios tecnológicos o de una manera más profunda o en diferentes niveles, pero el equipo es lo que te va a ayudar a desarrollar. Entonces, sí, si contemplamos como que los puntos importantes, de lo que me vienes preguntando, bueno, es muy diferente construir o generar o desarrollar un negocio con pocas posibilidades de crecimiento, porque su visión no es muy diferenciadora, con un equipo que probablemente no esté tan vinculado porque no tiene claro la propuesta de valor real del negocio. Por lo general, lo que sucede con la diferencia entre negocios y estos emprendimientos es que como no está muy clara mi diferenciación, pues probablemente eso es un negocio cualquiera. Cuando un emprendimiento, y con esto no quiero decir que no hayan emprendimientos que no tengan tan clara la diferenciación, sino que sí existen esos emprendimientos, pero también tienen la vida más cortica y son los que por lo general, mueren. Y bueno, estadísticas de esas a nivel global, bueno, en Venezuela la última que se midió, que midió el GEM en el 2011 fue que en 98, 97% de los emprendimientos morían antes de los 5 años, no, estaba por ahí el número. Ya probablemente, o sea, los números han cambiado, pero no dudo que se mantengan en esos noventas, ¿no? ¿A dónde voy? Es que cuando nos, o sea, para el punto de partida básico, como te dije, lo vengo recalcando hace un tiempo, es entender mi propuesta de valor y mi diferenciación. Eso es lo que me va a permitir generar un emprendimiento escalable con la posibilidad de incorporar la parte tecnológica y con la posibilidad de hacer levantamiento de funding, porque cuando los inversionistas ven a un equipo robusto en base a un propósito claro, en base a una propuesta de valor diferenciadora y todos alineados, pues tienen mayores probabilidades. Entonces ahí es donde estamos caminando. Allí también me voy a detener con la última idea que hiciste de los inversionistas, porque digamos en un pensamiento, en un acercamiento tradicional de cómo tú vas a buscar dinero para fondearte, nos imaginamos al señor preparando un proyecto y yendo para un banco, ¿no? Entonces el banco te va a decir, bueno, dame en garantía tal o cual cosa. Cuando hablamos de inversionista, en estos momentos vienen también ideas que pocas personas conocen, ¿no? Que son los business angels y cuando tú sacas, digamos, digamos, un primer lanzamiento de, digamos, de la posición o de acciones o participación, eso nos viene a cambiar la manera como nos vamos a enfrentar a esa, a ese, a ese inversionista. Personas que van a estar pendientes de, mira, me gusta tu idea, es, este, favorable en este contexto social o económico, ilústrame, ilústranos a todos nosotros. ¿Cómo es eso? Los business angels que música, mucha, mucha personas lo desconocen, o sea, desconocen incluso la, la, la idea y hasta la expresión y la palabra de business angels. Mira, la situación Venezuela dista un poco de otros países, porque tal cual lo que acabas de decir, por lo general en muchos países, bueno, mira, voy y pido un crédito al banco. En Venezuela eso está un poco difícil lograrlo. Por lo general las etapas para los emprendimientos arranca con una, un primer levantamiento de dinero que por lo general son préstamos de las tres F's. Realmente son dos, pero una amiga, Berro Ruiz del Viso, le agregó la F, la última F, que son Friends, Family and Fools. Entonces, bueno, sí, no, o sea, sí, me encanta la, o sea, me encantó y por eso lo repito, pero realmente como que la primera etapa es Friends and Family. ¿Cuál, quiénes son estos, o sea, esta familia y estos amigos que están dispuestos a decirte, ok, yo o pongo plata o te presto. Por lo general es te presto y uno busca la manera de, o sea, de pagarle de vuelta con interés o sin interés, ya se verá. Entonces la primera, o sea, como que lo común que sucede es acudir a las F's, Friends and Family, para decir, ok, levanto esta cantidad de dinero y la desarroll, y comienzo a desarrollar mi, mi proyecto. Luego en la medida que vamos creciendo, que vamos profesionalizando nuestro negocio, nos encontramos con una, bueno, y obviamente que tiene, que el, que el emprendimiento, la startup tenga el potencial suficiente, como te estaba comentando hace un rato, que, bueno, que tenga, sea diferente, que tenga una propuesta de valor clara, que, que obviamente que tenga posibilidad de escalar, o de masificar. Entonces ya nos encontramos con otro grupo de posibilidades para levantar fondos. Entonces, y aquí es interesantísimo porque justamente yo a finales del año pasado, bueno, conseguí el, ser el partner internacional para Venezuela del Forum Mundial de Business Angels. Bueno, lo que he venido trabajando en los, o sea, en los últimos tiempos ha sido como que poner un granito de arena en este ecosistema emprendedor venezolano, que tenemos muchas debilidades, para que comience a engranar de una mejor manera el crecimiento de emprendimientos y de startups. Y bueno, obviamente eso genera un crecimiento a nivel país. Entonces, ¿en qué nos enfrentamos, por lo menos aquí en Venezuela? Que sí han habido rondas de presentación, hacerle pitch a unos posibles inversionistas para levantar fondos. Sin embargo, lo que nos hemos encontrado aquí en Venezuela es que hay mucho desconocimiento tanto del emprendedor como del inversionista. ¿Sí? A nivel global encontramos, te voy a dar ejemplos, hay, de hecho, hay un montón de posibilidades de levantamiento de capital, está el crowdfunding, venture capital, la empresa de venture capital, fondos de venture capital e inversionistas ángeles. Inversionistas ángeles son personas con una cantidad de dinero que está simplemente buscando emprendimientos, buscando negocios donde invertir, obviamente con un riesgo, por lo general lo que se, los números, las estadísticas tradicionales para estas, para estos ángeles inversionistas es que de 10 inversiones que tú hagas, una o dos máximos sean, o sea, se den el resultado de crecimiento alto y obviamente eso, eso es lo que, o sea, ese número ya ya lo tiene medido y eso recupera, o sea, con esa una o dos que, que negocios, eso uno o dos negocios que prosperen y crezcan, le vas a hacer en el retorno de la inversión de los otros ocho, ¿sí? Porque son crecimientos acelerados, entonces, son los números para los ángeles inversionistas que son como personas, obviamente, que, que piden a cambio, también sucede con los fondos de, de venture capital, una participación. Mira, a nosotros nos pasa todo. Sumamente interesante esto, te comento, porque además quiero que después nos hables un poquito de Fernando Ríos, ¿qué hace y cómo podemos a ti contactarte, digamos, para encauzar esas, esas, esas ideas que todavía, digamos, no han tomado la forma y tú ayudas a darle la forma. Pero yo quiero hacer una pequeña mención de Roberto Jun, yo, yo soy abogado, hijo de un abogado tradicional, entonces, en materia de inversiones, a mí me tocó, además, uno de estudiante, pasante, lo que hacía era compañía, sacarle el RIF, etcétera, ¿no? Y tú ves que las personas, cuando se sentaban, que asocian, entonces tú les pedías, bueno, quién va a hacer la, el, 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 digamos, la distribución accionaria, este, bueno, ponían su dinero y hacían esa participación. En Venezuela, la idea de los venture capitals, es decir, y existe, o sea, nuestro piso jurídico existe, eh, para hacer lo que se llamarían, o se llaman unas cuentas en participación, que son los venture capitals, o sea, yo tengo un know-how, o tengo un capital, y yo entro, y hacemos unos contratos de cuenta en participación. No tienes idea de cómo a veces, a pesar de que eso está en nuestra legislación, choca con el ideario de la gente que está, digamos, buscando financiamiento, o incluso financiar. Entonces, independientemente de otros aspectos que hay, digamos, jurídicos, y cómo nos acercamos a la idea de derecho en Venezuela, y su ejecución, el hecho es que el piso normativo existe, tenemos nuestro código de comercio, tenemos, este, una institucionalidad, digamos, podríamos, digamos, criticarla en algunas cosas, pero existe, el hecho es que existe. Pero hay mucho desconocimiento, hay mucho desconocimiento, y yo creo que esto es, esta conversación que estamos teniendo nosotros ahorita, puede ayudar a decir, es, mira, vale, sí, podemos hacer este negocio, y esta estructura que siempre nos han vendido como se hacía antes, no la vamos a utilizar, pero no es para hacer algo nuevo, es para utilizar algo que tenemos las herramientas. Aquí perfectamente pueden abrirse capital de, o sea, compañías de capital riesgo, en las cuales tú puedas tener estructuras de, a través de fideicomisos, personas que tú puedas poner la titularidad de los derechos en algún momento, en caso de diferencias puedas abrir, poner, este, arbitraje, o sea, hay las maneras de, 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 de poder, digamos, emprender en Venezuela, porque una de las dudas que mucha gente tiene es, no, si la situación mejora en tal sentido, puede venir el, el, la inversión, o al revés, porque si no viene la inversión, eso ayuda a que mejore en tal sentido. Entonces, yo creo que es un juego como las mareas, ¿no? Ellas bajan y suben, y van de aquí para allá y de allá para acá. O sea, no, no siempre va todo en un mismo sentido. En esa misma idea, quiero que tú nos digas, por ejemplo, el caso tuyo, Venture Capitals en Venezuela, Angels en Venezuela, ¿qué piso o qué, qué pueden los, los emprendedores, o deben tener los emprendedores, tener en mente para lanzarse? Porque ya lo que tú lances, a lo mejor en Venezuela, no tienes que pensar nada más en mercado venezolano. Tienes que mercar, tienes que pensar en que sea escalable a nivel global, y Venezuela tenemos muchísimas ventajas en muchas cosas, que es, digamos, la competencia que tú tienes, profesionales de primera, y que pueden, digamos, entendiendo nuestra realidad, abocarse a un, a un emprendimiento como los muchos que están por ahí. Y también quiero que me digas tú, Fernando Ríos, ¿cómo te ha tocado acercarte a esas realidades de esos emprendimientos? Mira, en Venezuela, como lo que estamos hablando, hay mucho desconocimiento, porque cuando, con el tema de lado y lado, tanto del emprendedor como del inversionista, hay mucho desconocimiento. Desconocimiento del emprendedor de poder decirle, bueno, mira, yo estoy en el momento adecuado para ir a levantar capital, que en muchos casos no está, y se lanzan a levantar capital, y los emprendimientos, los negocios no están en, no están lo suficientemente sólidos o claros para poder llegarle a ese público de inversionistas o de fondos. Y por el otro lado, también hemos visto, en varias rondas de, por llamarlo de alguna manera, Sharktans, hemos visto también desconocimiento de parte de los inversionistas, porque piden locuras, piden, o sea, porque además lo que se necesita entender para esto, a nivel global, es que los inversionistas entienden que hay un riesgo, lo que te estaba comentando del porcentaje de 1 a 2, de 10, eso lo tienen muy claro los inversionistas, y saben muy bien que, bueno, que 8 no van a funcionar. Aquí en Venezuela no tanto es así, quieren invertir y quieren que, o sea, invierto en 1 y ese tiene 1, tiene que crecer. Entonces hay desconocimiento por parte de los inversionistas, y en Venezuela sí hay, o sea, sí hay ángeles inversionistas, e incluso a mí me pasó, wow, te puedo decir como en el 2012 o 13, se nos acercó una persona y dijo, mira, yo quiero poner plata, tengo, además de plata, tengo un establecimiento, un edificio pequeño, en Chacayito, donde quiero que nos asociemos, pero yo quiero es el 50%, menos del 50% no. Claro, en ese momento también por desconocimiento y que, wow, pero eso es mucho, ¿no? Entonces lo que hay que entender es que hay riesgos del lado y lado para empresas de inversión, o sea, para estos venture capitales, pero estos inversionistas dicen, bueno, obvio, también hay ángeles que dicen, bueno, sabes que yo nada más quiero un 30%, un 25%, pero, pero ¿dónde voy? Es que hay que, necesitamos entender mucho mejor nuestro negocio y entender los riesgos asociados a nuestro negocio, entender también la dinámica del país donde estamos desarrollándonos y entender también las posibilidades de afuera, porque por ejemplo, ahorita tengo un caso donde estamos comenzando, realmente estamos apenas conversando, de un emprendimiento venezolano, que sí, que tenemos la opción de levantar capital del Silicon Valley, donde en Estados Unidos podemos levantar capital y nos piden un 50% del negocio, pero aquí la opción, porque además también tenemos opciones, es decir, bueno, chévere, yo voy a levantar, o sea, voy a levantar plata para un proyecto de expansión para la región andina, y listo, con eso, o sea, para ese proyecto, me asocio en un 50% con este fondo, este venture capital, sin embargo, es nada más para ese proyecto, pero después me volteo y me voy al sur y es un negocio, o sea, ya ese proyecto es 100% mío, o sea, hay como maneras, hay formas, hay, y de hecho, también esto es, este mundo de levantamiento de capital también es bastante amplio, porque hay, incluso, hay empresas que te ayudan o te asesoran para, para que tú aprendas o tú elijas la estrategia para levantar capital, de hecho, en crowdfunding esto es un clásico, entonces, empresas que te asesoran y te dicen, bueno, mira, a ver, de cómo es tu emprendimiento, es un emprendimiento social o es un emprendimiento tecnológico, es una, es un B Corp, o sea, o es toda la parte de, no sé, emprendimiento de mujeres, entonces hay fondos o hay, sí, plataformas de levantamiento de capital para esos grupos específicos, para emprendimiento femenino, para emprendimiento de impacto social, para emprendimiento tecnológico, entonces te puedes guiar en esa, en ese proceso, obviamente eso es a nivel internacional, por lo cual tienes que tener todo un desarrollo de tu emprendimiento lo suficientemente claro y lo que he venido recibiendo últimamente de estas personas es que ahora están buscando mucho más, digo ahora, en este proceso de pandemia, cómo tú haces crecer tu comunidad digital, cómo tú muestras, cómo tú te relacionas con tu público, o sea, que esa presencia digital, si un emprendimiento tiene una presencia digital pobre, pues, bueno, es algo de evaluar y dice, ah, mira, quiero ver ese crecimiento de tu comunidad, quiero ver esa comunicación, entonces como que ahorita la parte de, de comunicacional está como más, o sea, siempre ha estado, pero ahorita está como un poquito más, o sea, más, tiene un peso un poquito más, más, más grande que antes. Ya veo entonces que a ti te ha tocado analizar distintas, digamos, desde ese ámbito tan amplio, muchísimos sectores, ¿no? Háblanos un poco también de esos sectores, pero quiero que hagamos también hincapié en la parte, como mencionas, lo del crowdfunding, yo formo parte de un grupo que fuimos los fundadores de Fintech Venezuela, y Fintech Venezuela, digamos, lo que busca también es eso, visibilizar tantos proyectos que son de finanzas y tecnología, en los cuales a su vez se, se, se apoyan muchas de estas maneras de recaudación de capital, es decir, cómo estas plataformas, digamos, digitales pueden ayudar muchísimo a su vez a promover otros emprendimientos. Entonces, desde ese punto de vista que ya tú lo, la vivencial tuyo, ¿cuáles son los sectores que tú crees que, que son más adecuados a Venezuela? Nos acabas de decir la parte de comunicación y digital y mercado y presencia digital, pero ¿cuáles otros se, se palpan en el ambiente? Mira, en Venezuela ha crecido muchísimo, eh, los emprendimientos o negocios gastronómicos han crecido muchísimo, eh, y bueno, de hecho, también en ese, en ese sector gastronómico, pues, tú pudieses decir, bueno, wow, es difícil escalarlo a Latinoamérica, o sea, es difícil llevarlo fuera de esta, incluso de, de la ciudad. Eh, ¿a dónde voy? Es que este empuje gastronómico que hemos tenido aquí en, en Venezuela, eh, pues parece que nos ha abrumado y ha dejado a otros sectores como con menos desarrollo, o sea, otras industrias como con menos desarrollo, sin embargo, el tema de servicios aquí en Venezuela tiene un potencial gigante de desarrollo, eh, también cuando, cuando entendemos la posibilidad de generar impacto social, pues, obviamente Venezuela tiene, wow, oportunidades gigantes para que nosotros emprendedores digamos, ok, ¿qué pasa si a mi proyecto, a mi negocio, a mi emprendimiento le incorporo, eh, una generación de impacto social? Pues eso también nos, nos permite como que generar, eh, bueno, diferenciación y, y estar más, eh, un mejor visto para muchos, eh, fondos de inversión. Eh, toda la parte tecnológica lamentablemente no está tan desarrollada, bueno, tú sabes muchísimo de, mejor que yo del fintech como tal, pero, de hecho, uno de mis, de, un sponsor, eh, es, o sea, su base es en Chile, eh, y sponsor es que yo abrí un capítulo, o sea, yo logré abrir el capítulo Caracas de una comunidad de emprendimiento que se llama Startup Grind, que es una comunidad global en más de 120 países y abrimos el capítulo Caracas, eh, yo abrí el capítulo Caracas, en Mérida, otro amigo abrió el capítulo Mérida, eh, pero con este, con, abriendo el capítulo Caracas, conseguí el sponsor de una, de un emprendimiento, eh, de pasareles de pago, que es de Chile, sin embargo, bueno, es toda la parte del sur, y estuvimos buscando, eh, buscando cuáles son esos emprendimientos tecnológicos, y además buscando personal de esas, capacitados, y, bueno, hicimos como una, un levantamiento, y realmente no está tan desarrollado, tan masivamente desarrollado, eh, la, la industria tecnológica aquí en Venezuela, eh, bueno, también hay una, ha habido una fuga de talentos importante, entonces, emprendimientos tecnológicos en la industria, eh, en Venezuela, no es tan, no es tan grande como otras categorías, como otras industrias, como te dije, la industria gastronómica, que se ha, ha sido como que el, la insignia de crecimiento de emprendimientos de negocios aquí últimamente, eh, entonces, hay, hay, hay tipos de industria, para mí la industria de servicios es una industria con un potencial de crecimiento importante, la tecnológica también, pero, pero, esto no es que hay, voy a montar algo que, o sea, vi que esta industria está en crecimiento, y me meto, realmente no es tanto así, eh, es, hay que analizar varias cosas, el primero es mi autoconocimiento y que me apasiona, y lo segundo es como, en, como me encajo, y como yo puedo generar un valor diferencial, desde lo que me apasiona con las industrias que hay en crecimiento, que industria está en crecimiento, en la industria de tecnología, la industria de salud, eh, tecnología, salud, y, hay, hay otra, no me acuerdo muy bien, pensaría que es alimentación, pero esta, pero, tecnología y salud están, sin lugar a dudas, eh, a nivel global en crecimiento, eh, bueno, Venezuela no, no, no se, no se aparta, sin embargo, es un poco más difícil, entonces, cómo yo puedo desarrollar y hacer mejor mi negocio, mi emprendimiento, mi propuesta de valor, entendiendo, eh, bueno, entendiendo estas tendencias de crecimiento a nivel global. Hay algo esencial que mencionas, y es la pasión, ¿no? Tú te imaginas, bueno, sí, hay muchísima gente que, lamentándolo mucho, pasa toda su vida haciendo algo que no le gusta, algo que no le apasiona, y tú te imaginas qué sabroso es que tú hagas de tu vida y tu plan de vida, aquello que sí te gusta y te apasiona, y tú formas parte de un, de un proyecto bien interesante que es sobre la pasión, y la pasión lo que uno hace. Háblenos un poquito también de eso. Bueno, mira, eh, mi agencia de marketing humano se llama Laboratorio de Apasionados, que es Proyecto Apasionados, bueno, Laboratorio de Apasionados es el, es el nombre que está en el registro mercantil, pero, eh, de resto se conoce como Proyecto Apasionados, y, y es una agencia de marketing humano, que lo que busca es unir varias cosas. Uno, eh, promover el desarrollo o el crecimiento de personas y emprendimientos a partir de lo que les apasiona, y con una, y con una metodología, eh, humana. Nosotros desarrollamos ocho diferentes dimensiones humanas para la evaluación y desarrollo de estas marcas, de estos emprendimientos, y, y, y bueno, obviamente trabajamos en, en esa, de esa manera. Eh, un poquito, eh, respondiéndote o comentándote realmente sobre la cantidad de personas que se ganan la vida haciendo lo que les apasiona. Eh, yo hice una investigación unos años atrás, y los resultados fueron, de hecho, parte de mi, de mi propósito va en ese lado. Es que el 63% de más de 600 personas, eh, encuestadas a nivel nacional, entre Caracas, Barquisimeto, Valencia, Puerto Ordaz y Maracaibo, eh, encuestan más de 600 personas, y el 63% de las personas no se ganan la vida haciendo lo que les apasiona. 63%. Muchísimo. Tú te volteas a tu, a tu negocio, y ves que más de la mitad de la, de, de tus colaboradores van, no porque están haciendo lo que les apasiona, van porque tienen una, reciben una contraprestación emocional, económica, integral, que bueno, que eso es lo que los motiva. 63% es gigante. ¿Sí? Mucho. Entonces, eh, es muy grande. Entonces parte de mi propósito es eso, es a, es comenzar a disminuir ese número, eh, a partir de emprendimientos o de personas que conozcan su propuesta de valor, y eso a mí me pasa muchísimo. Me llegan muchas marcas personales a desarrollar, o sea, a que los asesores, de ahí nace un emprendimiento, y se, o sea, de ahí, eh, sigue todo mi, mi servicio de aceleración de emprendimientos. Entonces, o sea, de hecho, justamente estoy en eso, eh, mi trabajo en estos momentos está muy asociado a llevar todo el camino a estas personas que quieren desarrollar su emprendimiento, hasta el punto, que es lo que estoy incorporando este año nuevo, que es que claro, como soy parte, o sea, soy partner internacional del Foro Mundial de Business Angel, tenemos a final de año una semana enfocado, un evento de una semana enfocado justamente al levantamiento de capital. Entonces, o sea, ahí, y bueno, dentro del Foro Mundial, yo formo parte del, del comité de, de Startups, entonces, eh, lo que, lo que voy a hacer, o lo que estamos, mejor dicho, haciendo, es que tanto con la agencia, o sea, con el proyecto apasionado, con la comunidad de emprendimiento que es Startup Grind, con el Foro Mundial, estamos tratando de, eh, ayudar a las personas para que además de que comience su emprendimiento desde lo que le apasiona, formen parte de una comunidad, que obviamente esto ayuda muchísimo, porque ya entender lo que tú has vivido, tus experiencias, incluso la interconexión de que, ah, bueno, tú necesitas, ah, o sea, tú necesitas empaques, bueno, resulta ser que yo tengo, eh, una, no sé, yo hago empaques, yo te estoy hablando de cualquier cosa, o sea, esa, esa interconexión te ayuda en crecimiento, y luego, eh, seguimos con conocimiento y con la posibilidad de presentarte a posibles inversionistas, eh, lo que estamos buscando es eso, es llevar, o disminuir la cantidad de personas que no se ganen la vida haciendo lo que les apasiona, ¿sí? Un poquito hacia allá es donde, donde estamos caminando. Mira, excelente. Fernando, para aquellos que nos están viendo en esta conversación, porque en el caso, como te digo, mío, como abogado, yo solo remito a aquellas personas que buscan, bueno, ¿cómo entramos en este, en este tipo de, de, de emprendimiento y en este tipo de pensamiento? ¿Cómo te localizamos? ¿Cómo te ubicamos? ¿Cómo contratamos tus servicios? Mira, eh, a mí me encanta dar mi teléfono, mi teléfono, yo feliz de la vida, y lo pongo siempre, eh, cero, cuatro, doce, tres, doce, veinticuatro, cuatro, uno, en las redes sociales Fernando Ríos D, mi página web Fernando Ríos Díaz, proyectoapasionados.com, en la cuenta también de Instagram de proyectoapasionados, tal cual, proyectoapasionados, startupgrind, es, arroba, startupgrind, ccs, dos formas, por aquí les puedo pasar toda la información, eh, y bueno, el foro mundial, es simplemente el que estamos desarrollando, que tienen que estar atentos a nuestras comunicaciones, porque al final del año vamos a tener un evento interesante, eh, sobre levantamiento de capital, entonces, eh, bueno, estoy, y además me encanta hablar con las personas, o sea, de hecho, lo que me apasiona es ese proceso creativo que nace de escuchar a las personas, lo que les encanta hacer, y ayudarlos a unir unos puntos para generar una propuesta de valor, entonces, si me llaman y me escriben, bueno, estaba hace un par de días, estaba hablando con Ana también sobre, sobre eso, y bueno, es que eso me encanta, entonces, yo feliz de la vida que me escriban, o me llaman, mira, vamos a tomar un café, ahorita puede ser un café virtual, pero, pero por lo general antes de pandemia nos tomó un café y yo era feliz, ¿sabes? Y eso es lo que yo quiero promover, que eso que te hace feliz lo puedas desarrollar como negocio, entonces, bueno, un poquito de hacer ya es la invitación. Excelente, bueno, Fernando, nos tomaremos un café digital mientras, este, nuevos tiempos vendrán para que sea físico y podamos sentarnos y compartir estas ideas, digamos, de manera más cercana. Muchísimas gracias, de verdad que uno se nutre con estos intercambios, y yo sé que de aquí van a salir muy buenas ideas a quienes vean esta conversación. Y un punto importante antes de irme, por favor, contemplen en estos momentos que estamos viviendo en el mundo, hay que ser humanos, y hay que entender nuestros clientes como seres humanos, hay que entender nuestros colaboradores como seres humanos, no es todo, todos los involucrados en mi negocio, hay que verlos de una perspectiva humana. Esa es la tendencia que estamos a nivel global y que debemos nosotros, si no la estamos implementando, comenzar a desarrollarla, entenderla y desarrollarla. La humanidad en los negocios, ¿sí? Así es, así es. Ojo, eso nos abre un tema inmensísimo, que pudiéramos hacer un programa especial sobre eso, con profesionales de distintas áreas que a veces piensan que no es humanista, y por el contrario, se van metiendo más en lo que es el sentimiento humano. Bueno, que te digo que ahorita tengo una línea de investigación que es marketing espiritual. que también está interesante, que es algo muy pequeñito, y es los aprendizajes de la iglesia cristiana católica en el manejo de su marca y qué estrategia. O sea, yo tengo una hipótesis, a ver, todo esto nace de un estudio, de un programa de estudios avanzados de teología que desarrollé, donde vinculé o hice una investigación sobre la marca personal de Jesús, y eso me llevó a hacer una investigación sobre la estrategia de mercadeo de la iglesia católica, y eso nace, o eso generó una hipótesis de cómo la iglesia católica al día de hoy sigue siendo líder de participación de mercado en la categoría de religiones, en el mundo. Entonces, eso también da mucho de, eso nos genera, nos ha dado muchas, muchos aprendizajes para los emprendimientos, ¿sí? que es, el meollo es la palabra amor. Entonces, simplemente tenerlo ahí, cómo nosotros incorporamos esa palabra en nuestro emprendimiento. Mira, este, con esa breve exposición que me hiciste, me vienen a la mente muchas cosas, porque date cuenta cómo incluso la idea de contingencia comunicacional, porque vemos que todas esas instituciones históricas han tenido, digamos, como sus tensiones, sus momentos álgidos, y se mantienen. Y se mantienen es porque lo que subyace, cuando hablas del amor, es eso, o sea, el no dañar. Y eso pudiéramos tomarlo como referencia a la misma reflexión previa de lo del humanismo. O sea, hemos pasado por momentos muy complejos, pero hay que sobreponerse y hay que apuntarle a lo que subyace, que es la dignidad, que es la humanidad, que es el que no necesariamente el hecho de surgir significa aplastar a otros. O sea, es un tema, no es juego suma cero en todo, o sea, son temas interesantísimos. Es otra hora de conversación. Claro, claro que sí. Fernando, discúlpanos entonces por haber, es más, abrimos esa puerta, que no podemos dejarla sino para fijarla a una nueva oportunidad. Cuando quieras, cuando quieras, que hay un montón de tela que cortar. Muchísimas gracias. Gracias, Fernando. Felicitación. Feliz día. Igualmente. Igual. Ay, gracias.